y es lo que yo estaba queriendo ver Willy me apura no sabia que se cambiase si se tiene que cambiar por cierta muerte te vea algo y si en el otro se puede no sabia tampoco no te acuerdas que yo empece a poner que tiren oh este mapa es una pobre hombre empece a poner que me tiren la cajita la cajita te trae cualquier cosa ah no no lo conozco este mapa tenes naso tenes mucha naso uh pasaste de largo no? si veni subi no se donde estoy manejate no sera tuya no queda otra hay nadie en el otro mapa estamos perdiendo hay uno solo ah por alla te acuerdas Leo lo mate lo rompe el orto lo rompe el orto habiamos quedado solo con un chaboncito viene ahi sigue siendo uno solo el idiota igual lo vamos empatado ah no 4 contra 4 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 ohhhhhh me tiro un cuchillazo mira que atrevido mira tra tuyo papu bueno toma punto subia nivel 10 upa atras uuuhh no pude matarlo lo viste no? no el te vio venia uno que iba pasando y el otro no lo vio ah eran dos? si eran dos quiso tirar cuchillo boludo pincha de tu hermana ohhhhhh ah se mueven piolas los locos se mueven piolas entre varios uuuhh me cago uuuhhh me cago e? ohhh uuuhhh uuuhhh me cago estoy tirando u a b a pleno o? uuuhhh 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 aaaaaa boludo ¿Por qué? Porque son todos ahí. Con mucha norma. Me tiró cuchillo, ¿no? Sí, sí, hay uno que está atrevido. Me maté un par de veces ya igual el giles. Uh, bien ahí, güey. Gracias. Voy atrás tuyo, ¿no? Quedate ahí. Estoy. ¿Qué onda? ¿Hay uno ahí? Sí. Ah, lo mataste. Atrás me parece que hay otro. Ah, hay otro. Ah, me mató. Me me di cuenta. Teotras tuyo. ¿Tú en la bandera? Ah, vamos perdiendo zapados, boludo. Sí, claro. Mata uno. Mata otro. Te estaba disparando unos caños yo como un boludo. Están en esa zona abierta, boludo. Les gusta esa zona. Pero porque están todos bien parados. Sí. Mateo dos igual yo, ¿no? Dos recién o dos nomás? Recién, mateo dos. Hasta que me mató en un tercero. Porque vienen todos juntos, boludo. Están bien parados todos juntos. Pasa que en esa zona abierta, yo quedé repuesto si están bien parados eso. Sí, cubren bien de todos lados. Uh, la concha de su hermana, boludo. Mirá dónde estaba. ¿Arriba? Sí, estaban los dos juntos. Hijo de puta, mirá. Vamos a tener que ir juntos, boludo. Te veo acá. ¿Se llega? Tengo uno. Tengo uno arriba. Tengo uno arriba. Acá. Voy a poner una Claymore, ¿eh? Vamos, por ahí. Fua, qué onda. Uh, pusieron en esta perra, boludo. Ahí hay que cerrarla. ¿Vamos quedarnos acá? No sé, boludo. ¿Tienes los perros, Willy? No tengo los perros, boludo. ¿Qué es de ese lado, Fabio? Ah, me mató. Te doy cuenta. ¿Está abajo? Ahí. Bien ahí. Voy allá de nuevo, ¿eh? Si llevo. Con mucha armada. Voy, 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 estoy. Voy a poner a Claymore. También ha explotado el boludo, pues. Pero con él ahí, yo la puse en la escalera. ¿La pongo en la escalera? No, ya la puse yo. Ya la puse yo en la escalera. Ahí sí quiere ponerla. Los gachos están quietos en su lugar. Me salen a pelear. Opa. ¿Qué pasa? Montré uno. ¿Motrarte uno? Va a venir por la espalda. ¿Estamos bien? Ahora no. ¿Motrarte? ¿Atrás, atrás, atrás? Sí, hasta que gire uno todo. Estábamos muy juntos. Bueno. Lo que pasa hace falta. 16, 12, 25, 25, 26, 25,��고 18,26地.